Ayer miércoles se conoció un acuerdo marco entre el sindicato que nuclea a los choferes de transporte interurbano de pasajeros y las cámaras empresariales, para avanzar en el pago de los salarios adeudados y proteger, al menos hasta fin de año, las fuentes de trabajo. El acuerdo con FETAP y ACETAC, aprobado por el Plenario de Delegados de Aboita, prevé que este viernes se depositen a todos los trabajadores la suma de 10.000 pesos a cuenta y establece que los salarios correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2020 serán abonados como asignación no remunerativa y serán equivalentes al 75% del salario neto. El 28 del corriente se cancelará íntegramente el 75% de los salarios netos no remunerativos correspondientes a los meses de junio y julio de 2020, mientras que el salario de agosto será pagado el 15 de septiembre. A la vez, el acuerdo establece que las diferencias no abonadas del acuerdo anterior serán pagadas a los trabajadores en cuatro cuotas iguales y consecutivas, lo mismo que el aguinaldo. Se dejó escrito que hasta el 31 de diciembre de 2020, las empresas se comprometen a mantener los puestos de trabajo de los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 241-75 en los términos de los DNU 329 y 487-2020, porque el mantenimiento de las fuentes de trabajo no ha sido la principal razón tenida en cuenta por la representación de Aboita para realizar las concesiones que se expresan en este acuerdo. El convenio cierra de algún modo un conflicto iniciado en los primeros días de marzo y agravado durante el aislamiento, con los trabajadores reclamando por el cobro de sus haberes y las empresas denunciando menores ingresos ante el no corte de boletos. En el Interim, la Secretaría de Transporte Provincial suspendió el servicio a este nuevo aviso y por razones sanitarias ante la pandemia de coronavirus, de todos modos, con este acuerdo vigente se homologará este jueves, que aumenta la probabilidad de que en mediano plazo las unidades vuelvan a circular, siempre y cuando bajen los contagios.